Estas son las breves noticiosas de El Reportero Honduras. Visítenos en www.elreportero.hn Los derivados del petróleo en Honduras siguen con la tendencia alcista, sin que exista algún tipo de medidas de ahorro por parte de las autoridades gubernamentales, pese a que algunos carburantes como la gasolina superior se aproxima al récord histórico de los 104 lempiras. En ese sentido, la gasolina superior sufre un incremento por galón de 8 centavos de lempira, mientras que la regular sube 15 centavos y el gas LPG vehicular un ajuste de 3 centavos por galón servido en bomba. En el caso del diésel se reporta una rebaja de 15 centavos y en el kerosene desciende 27 centavos de lempira por galón. El único combustible que se mantiene en su precio es el cilindro de gas de 25 libras, utilizado por las amas de casa en sus cocinas en 238 lempiras, 13 centavos. Y en el estado del tiempo, este lunes prevalecerán las condiciones generalmente secas sobre la mayor parte del territorio nacional. Un leve ingreso de humedad del mar Caribe podría generar precipitaciones débiles aisladas en áreas de la región oriental, central, occidental y norte del país. La fase de la luna es luna nueva, el oleaje en el litoral Caribe de 1 a 3 pies, en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies. Y una persona falleció y cuatro resultaron con lesiones de gravedad en un accidente automovilístico, registrado este domingo en la CA 13, kilómetro 16, carretera que conduce de esta ciudad de Tela hacia La Ceiba. De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, se asistió a un accidente de tránsito, en el cual resultó una persona fallecida por atropellamiento, quien en vida respondía al nombre de Manuel Andino, de 32 años de edad. Andino pereció luego de ser embestido por una camioneta marca Ford Escape, color azul, con placas HAG 3246, en la cual se trasladaban cuatro personas que fueron trasladadas al hospital de Tela en una patrulla de la Policía Nacional, quienes también resultaron gravemente lesionados, ya que el motorista de dicha camioneta perdió el control impactando contra un árbol. En otras noticias nacionales, la titular de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia de INAF, Loli Salas, hizo un llamado para que no se utilice a los niños y adolescentes como mercancía para poder ingresar a Estados Unidos, porque llevarlos no garantiza entrar a ese país. Salas formó parte de la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante, liderada por la primera dama Ana García de Hernández, que recorrió por dos días diferentes puestos fronterizos y centros de detención y procesamiento de migrantes. La funcionaria dijo sentirse muy preocupada por lo que ha visto en la frontera sur de Estados Unidos, especialmente la situación de niños y adolescentes. Y el fin de semana, durante intensos operativos, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en la colonia Oscar A. Flores de Comayabuela, en la cercanía de la colonia El Pedregal, donde se logró dar captura a un miembro activo de la Pandilla 18, mientras realizaba una ronda de cobro de extorsión en ese sector. En el marco de la estrategia operativa que continúa liderando fusil en todo el país, desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, durante este fin de semana, se han potenciado los trabajos de inteligencia e investigación encaminados a continuar dando una respuesta inmediata sobre los ilícitos que son generados por organizaciones criminales, pero se le ha dado mayor énfasis a aquellos que son los que disparan los hechos violentos en el país. Hablamos de extorsión, la venta de drogas y, por supuesto, darle captura a miembros activos de estructuras que pertenecen al sicariato. En tal sentido, en las últimas horas aquí en la capital, dos operaciones, la primera de ellas en la colonia Oscar A. Flores, ha permitido que los trabajos de vigilancia, seguimiento e inteligencia se le diera captura a Carlos Alberto Sánchez Rico, de 21 años, a quien conocen en el mundo criminal, con el alias de El Peludo, a quien se le ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, además de un teléfono celular. La segunda operación se ha concretado en la colonia centroamericana. En este lugar, los investigadores dieron captura a Darwin Lionel Latino Moncada, de 30 años. A él lo identifican al interior de esta organización con el alias de El Mudo. A él también se le ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, además de un teléfono celular. Según las investigaciones, el poder de los agentes, ambos pertenecen a la pandilla 18 y eran responsables de venir generando de forma indiscriminada el cobro de extorsión en diferentes puntos de la ciudad. Amenazaban e intimidaban a comerciantes, transportistas, conductores de carros repartidores y algunos vendedores ambulantes que les quitarían la vida si no hacían efectivos pagos que exigían por concepto de extorsión en nombre de la pandilla 18. Es oportuno mencionar, en este momento hay un despliegue operativo estratégico en las principales ciudades del país, enmarcados, en continuar dando una respuesta inmediata sobre los ilícitos que son generados por organizaciones criminales. No obstante, continuamos solicitándole a la población hondureña que nos escuche y nos pide a través de estos medios de comunicación, continúen interponiendo sus denuncias a través de la línea 143 y el 911. El candidato presidencial del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, visitó el fin de semana varios departamentos del país, en la ciudad de Tela, en el departamento de Atlántida, criticó el desprecio y abandono del Partido Nacional hacia la costa norte de Honduras, la más productiva del país. El líder de los liberales hizo alusión al abandono gubernamental de la costa norte, afirmando que cuando conducía en su auto hacia Tela, pudo ver que los cachurecos dejaron tirada la construcción de la carretera. Por otra parte, Yanni Rosenthal visitó Ocotepeque y estas fueron sus palabras. Todos los días, yo recibo fotos en mi celular, denuncias de diputados nacionalistas poniendo focos a ahorradores pagados con el dinero del pueblo, denuncias de buses llenos de nacionalistas metiéndose a las filas de vacunación sin hacer fila como todos los creyentes, de diputados nacionalistas metidos en los centros de vacunación pasando los cachurecos a la punta de la fila, denuncias de que se les entrega únicamente fertilizante y semilla de monoagrícola a los nacionalistas en todos los rincones. Son sectarios, le ayudan únicamente a los cachurecos. Por eso les digo, no merecen gobernar y es para afuera que van. Siempre en el campo de la política, el candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional, Tito Azfura, manifestó el fin de semana en su visita a la aldea de Zambrano y a la colonia Izaguirre del Distrito Central que tenemos un gran trabajo por delante, un inmenso trabajo. 28 de noviembre es el compromiso, ese es el verdadero día cuando vamos a demostrar lo que somos. Recalcó que queda un gran trabajo y esfuerzo enorme y no se puede actuar como que ya se ganó la elección. El triunfalismo no es bueno, lo que se tiene que hacer es trabajar ya que se tiene una gran tarea por delante y para eso se cuenta con un gran equipo como los aspirantes a diputados y el candidato a la alcaldía capitalina David Chávez quien se convertirá en el próximo jefe edilicio del Distrito Central así como esas grandes estructuras nacionalistas que han hecho un gran trabajo por años. Y el ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alavi, confirmó el fin de semana que en el país circulan las variantes de preocupación de la SARS-CoV-2-Alpha y Gamma además de la Delta. Alavi señaló que la cartera de salud envió a un laboratorio en Panamá 100 muestras cuyo estudio reveló la circulación de esas variantes del virus. Se tienen tres de las variantes de preocupación y debemos los salvadoreños redoblar al máximo los esfuerzos y los protocolos de bioseguridad, señaló. El funcionario a la prensa indicó que también se determinó la presencia en El Salvador de la variante de interés Lambda que podría convertirse en variante de preocupación. El 31 de julio, Alavi había confirmado la circulación de la variante Delta. Los jueces haitianos se niegan a investigar el asesinato del presidente Jovenel Moise. Hasta el fin de semana, la justicia haitiana aún no había iniciado su investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moise por un comando armado un mes después del magnicidio que se unió al país en una nueva crisis. El decano de la Suprema Corte lucha por encontrar un juez dispuesto a asumir este caso explosivo. Es un asunto delicado y político. El juez, antes de aceptar investigar el asunto, piensa en su seguridad y la de su familia. Por eso, los magistrados e instructores no están demasiado entusiasmados con la idea de aceptar el caso, dijo uno de ellos. Varios jueces de instrucción ya informaron al decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe que no están interesados en trabajar en el caso, agregó esta fuente judicial. Para tranquilizar a sus magistrados, el decano del Tribunal, Bernard Saint-Ville, afirma haber exigido al gobierno que garantice la protección del magistrado actuante. Y Lionel Messi se quebró en su despedida en el Camp Nou. No estaba preparado para esto, dijo. Lionel Messi afirmó este domingo, en un día que va a quedar en el recuerdo de la historia del fútbol, que no estaba preparado para despedirse del FC Barcelona y que estaba convencido de que iba a seguir en su casa, además de reconocer que le hubiese gustado irse escuchando una última ovación del Camp Nou. No sé si voy a poder hablar. Estoy bloqueado. Es muy difícil esto para mí después de todos estos años. No estaba preparado. El año pasado, cuando se formó todo el hillo, estaba preparado, pero este año no. Estaba convencido de que iba a seguir en mi casa, declaró un Messi que no pudo evitar las lágrimas desde el primer minuto. En este sentido, recalcó que tanto él como su familia siempre sobrepusieron el bienestar al dinero. Queríamos estar en nuestra casa en Barcelona. Hoy me toca despedirme de esto. Llevo toda la vida aquí. Llegué siendo muy chiquito. Después de 21 años, me voy con mi mujer. Con tres catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso. Después de unos años fuera, volveremos a nuestra casa a punto. No puedo estar más orgulloso. 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 ¡Gracias!